Dígame, si la palanca tiene, el grito que nos duele el corazón. Oiga a usted cómo suena la clave, mire a usted cómo suena el montón. Dígame, si la palanca tiene, el grito que nos duele el corazón. Última verdadera nada de la palanca, lleno de mis tristezas y mis cantores. Dígame, si la palanca tiene, el grito que nos duele el corazón. Oiga a usted cómo suena la clave, mire a usted cómo suena el montón. Dígame, si la palanca tiene, el grito que nos duele el corazón. Oiga a usted cómo suena la clave, mire a usted cómo suena el montón. Dígame, si la palanca tiene, el grito que nos duele el corazón. Última verdadera nada de la palanca, lleno de mis tristezas y mis cantores. Dígame, si la palanca tiene, el grito que nos duele el corazón. Dígame, si la palanca tiene, el grito que nos duele el corazón. ¡Gracias!